Y luego lo juntamos. Sí, lo juntamos en una y usamos otra para estar de aquella. Mira, mira cuántas tengo. Mira, yo gané la grande. Él quería ganarla, pero le gané. Mira cuántas tengo, bueno. Pero ya no es pocas. Aquí hay una. Tú, veniste a cortar o veniste a grabar. Ya, aquí tengo. Ah, otra. ¡Uy, me encanta! ¡Wow! ¡No me deja ver! Yo ya haré muchas. Mira, mira cuántas. No, 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 mira. No sé. Mira, ¿qué hay, mami? Córtale. Córtale, mira. Nomás los alas de espacio. Ya están buenas a los alitos de aquí, mami. Sin su rabito, nomás. Porque la hoja va a pesar más. Más la pura frutita, mami. ¿Ves? Sin el rabito. Es que no sé. Así, Melina, mira. Aquí se hace. ¡Wow! ¡Oh, le daqué uno! ¡Bien! ¿Puedes hacer el video? ¿El video lo envíe? Sí. ¡Oh, venmelo! ¡Oh, venmelo!